en la música salsa se utiliza usualmente una progresión en modo menor primer grado, cuarto y quinto vamos a tocar esta progresión con tumbados o montunos empezando desde do menor do menor es do, bis, bis y sol, triada fa menor, el cuarto grado es fa, la, bis y do y el quinto grado, sol, si y re triadas sencillas ¿cómo enlazamos estos acordes? bueno, puede ser en estado fundamental y esto sonaría así hay distintas formas de encadenar estos acordes Es decir, Do menor, Fa menor y Sol mayor Empecemos por lo más básico Do menor, Fa menor y Sol mayor Ok, la ritmática estando en dirección clave 2-3 Sería algo como Un montuno o tumbado en dirección clave 2-3 Sencillo, sería algo así Un, dos, tres, y Algo muy básico para tocar esta progresión armónica sería algo así Un, dos, tres, a tiempo Un, dos, tres, y Esa es la forma más sencilla Ahora, hay muchas posibilidades Por ejemplo, puedo empezar desde la primera inversión de Do menor En este caso sería Mi, Bebol, Sol y Do Ok, en ambas manos puede ser así Entonces empiezo Do menor es primera inversión Fa menor estado fundamental Y Sol mayor estado fundamental Sería algo así Sería algo así Un, dos, tres, y Otra forma sería tocarlo desde la segunda inversión de Do menor Que sería Sol, Do, Mi bemol Que sería Sol, Do, Mi bemol Cadenamos con Fa menor Estado fundamental y Sol mayor Esa es una de las tantas posibilidades Algo así Otra forma sería enlazar Do menor En segunda inversión de Fa menor Fa menor en primera inversión Y Sol mayor en primera inversión Algo así Otra forma es utilizar las inversiones Por ejemplo la mano izquierda haría primera inversión de do menor, es decir, mi bemol, sol y do la mano derecha haría la segunda inversión de do menor que es sol, do y mi bemol claro, esta es una sonoridad un poco más densa ok, para tocar guajiras o montunos por ejemplo, si uno va a tocar una guajira o un tumbao o un son montuno, algo podría ser hay muchas formas de tocar los montunos, en este caso lo estoy haciendo para un nivel básico sin agregar séptimas ni tensiones, recordemos que los acordes con séptima pues suenan un poco más denso y con obviamente con tensiones mucho más, por ejemplo, si yo estoy en do menor yo la mano izquierda la puedo hacer tocar con mi bemol, la y rey es decir, la tercera menor, la sexta y la novena ok, ese es un voicing acá en la mano derecha yo puedo hacer la quinta, o sea, sol, do y mi bemol para do menor es un voicing bien denso, ¿no? ok, este re sería una sexta ok, este re podría considerarse como una segunda o una novena por lo que no tiene la séptima, ¿no? pero si se le agrega la séptima, entonces ya va a sonar más denso, ¿no? entonces el asunto es buscar colores bien, entonces yo puedo encadenar mi fa menor ok, fa menor 7 fíjate, en este caso mi bemol, la demol y rey ¿cierto? y aquí podría ser la novena ok, aquí estamos tocando un sol 13, ¿no? ok, aquí estamos tocando un sol 13, ¿no?